Hay preocupación desde el ámbito departamental por la reducción de los ingresos para el gasto que necesitan realizar en diferentes instancias. Nos acompaña para conocer más de esta situación el señor José Luis Parada, que es asesor económico de la Gobernación. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, Gabriela. Usted ha calculado una reducción del 60% del IDH para el departamento, ¿por qué? Bueno, eso es a nivel nacional. La renta petrolera del 2013 al 2016 cae 63%. Ustedes pueden ver el cuadro ahí, porque baja de aproximadamente 3.500 millones de dólares aproximadamente a 1.400 millones de dólares. ¿A consecuencia de qué? 2.000 millones de dólares. Primero es por los precios, segundo es tema de producción y tercero es la nominación que hay de Brasil y Argentina. Y si ustedes se fijan, entre el 2013 y el 2019 tenemos una reducción de 58.3%. ¿Qué quiere decir? Que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es la fuerza que hundió el ingreso en 60% de universidades, municipios, gobernaciones, el fondo indígena y también el fondo de la renta dignidad. Y eso obliga a hacer una reasignación de los recursos, tanto en universidades como también en municipios. Y un dato más, Gabriela, fíjese usted que en el 2016 cuando bajan los ingresos 63%, encima con una asamblea totalmente partidaria y sin mirar las regiones, sacan el 12% del IDH a universidades, municipios, gobernaciones que iban a salud, que iban a educación y que iban a caminos. Y se lo transfieren a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para crear un fondo de exploración y explotación. Sin embargo, la producción cae 15% desde el 2013 hasta el 2019. Por lo tanto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha hecho una administración desastrosa de lo que son los ingresos. Son pérdidas que tiene en este momento la utilidad que tuvo al 2018, que es el último dato que teníamos, no pasaba de 35 millones de dólares, que era el nivel aproximadamente del 1998. ¿Qué pasó con la exploración, con la producción? Exploración no ha habido, no ha habido ningún programa de exploración serio desde el 2006 en que comienzan a subir los ingresos. El único pozo que se encontró y que se comienza a explotar en el 2016 justamente es Incahuasi y que fue descubierto en el 2002 antes de que entre este gobierno. Por lo tanto, no ha habido en este momento ninguna exploración favorable que por lo menos suban las reservas de gas para poder negociar nuevamente los convenios con Brasil y Argentina. Por lo que se ha tenido que reducir y las nominaciones han reducido. Este año las universidades, municipios, gobernaciones y renta dignidad reciben 15% menos porque el gobierno ni siquiera ha podido cumplir con el techo programado en el presupuesto 2019. ¿Y por qué no se está produciendo lo suficiente en Incahuasi? ¿Cuáles son las limitantes? No, Incahuasi ha estado produciendo inclusive por cuestión de nominación ha bajado hasta 3.5 pero puede llegar a 11 como creo que ha sido ahora. Pero, ¿y qué pasa con los contratos con Argentina y Brasil? Me decía que no se los estaba cumpliendo. No, con Argentina y Brasil no se están cumpliendo en los niveles que habían antes. Ha bajado la nominación a mitad de Brasil, por lo tanto, ahí hay un problema mayor porque a partir del otro año hay que devolverle gas que ya pagó, que puede ser un año, año y medio, solo yacimientos tiene ese dato y ya han sido pagados. O sea, que puede haber una deuda más con Brasil de unos 2 mil millones de dólares dependiendo del precio del gas. Por lo tanto, ¿cuál es la situación del sector de hidrocarburos que genera el ingreso a 370 instituciones públicas? Que sencillamente hay 2 mil millones de dólares menos, van a ser muchos programas de inversión, van a ser muchos gastos que tienen que reducirse y para el gobierno no le interesa. Va a ser difícil la gobernabilidad de gobernaciones, municipios y universidades en el tema del IDH, tanto 2019 como 2020, porque se mantiene para el 2020 esa bajada del 60% que también el techo está asignado así. Y esto solamente afecta a esas instancias, me decía, gobernaciones, municipios y universidades, no a las arcas del gobierno. También le afecta al Tesoro General del Estado porque hay gastos que ellos realizan y considerando que ya hubo una confiscación a las gobernaciones de más de 4 mil millones de dólares del 2008 al 2019, que igual el Tesoro General del Estado tiene 6 años de déficit fiscal por el despilfarro de dinero que ha habido. Por lo tanto, aquí el problema que el gobierno ha confiscado a universidades, municipios y gobernaciones 12% del IDH, a las gobernaciones el 92% del IDH y ahora le cargan el Seguro Único de Salud y no hay plata para el Seguro Único de Salud. El ex ministro Guillén claramente dijo, no está el presupuesto del Seguro Universal de Salud en ese momento en el presupuesto 2019, a no ser que el Ministerio de Salud emita billetes o tenga una potestad para crear en este momento dinero y poder financiar el SUS. Eso le decía, son 2 mil millones de dólares menos que decías están ingresando al país. Esto, ¿cómo lo va a sentir el ciudadano común? Ya lo está sintiendo en este momento, Gabriela, porque fíjese usted, los negocios que habían, había mayor circulación de dinero. Y ya lo está sintiendo en este momento porque, fíjese, ya han bajado también el tema de las viviendas, las instituciones públicas están atrasándose en el pago de sus compromisos, de sus contratos. Y claro, para el gobierno es fácil porque emite billetes o sencillamente se presta plata, tiene una discrecionalidad en el uso de los recursos que no tienen las gobernaciones y universidades y municipios. Por lo tanto, va a ser un problema que nos puede llevar a casos, no llegar al extremo de Argentina o de Ecuador, pero si no se comienzan a tomar medidas en este momento, va a ser imposible equilibrar el presupuesto. Son 6 años de déficit fiscal y el gobierno, en este momento, ni siquiera en su nuevo plan de gobierno, muestra cómo puede solucionar este déficit fiscal, el déficit comercial, que son 5 años, y lo que es peor, toda la subvención que hay a los carburantes. Estamos llegando a los mil millones de importación de carburantes porque definitivamente hay un aumento del parque automotor, pero no hay un aumento de la producción de gasolinas, diésel, por lo tanto, el problema para todo Bolivia es muy complicado. Bien, muchísimas gracias por este análisis, nos mantendremos atentos.